Aunque no todos dijeron estar informados sobre el fallecimiento del expresidente Calderón Sol, la población lamentó la muerte del exmandatario. Algunos incluso resaltaron las obras o el trabajo de reconstrucción realizada durante su gestión tras la guerra civil. Fue buena persona el señor, ¿verdad? Porque hacía bastante por la gente pobre también, ¿verdad? Así es que le doy un pésame a la esposa, a sus hijos también. Sí, una persona bien, o sea, apoyaba a todo el pueblo, ¿me entiendes? Lamentable la pérdida. Sí, lo sentimos mucho. Mi pésame, ¿verdad? Para la familia de ellos, ¿verdad? Que perden a un familiar, ¿verdad? Pues una pérdida para el país, se puede decir, ¿verdad? Porque fue uno de los íconos que estuvo representando al país. Sí, fue un gran personaje, ¿verdad? Y pues se le rinde homenaje. Pero es lamentable, ¿verdad? Fue una persona útil para el país, pero no nos queda más que conformarlo. Bueno, es lamentable porque es un ser humano, ¿no? Y aquí no aborda ni ahonda la política, sino que los sentimientos de un ser humano. Es lamentable. Político, errado o triunfado, pero es un hombre que se largó de este país. En su momento hizo buena función. Acuérdese que el país estaba destruido y él lo reconstruyó. Por mí, mi mal sentido pese a mi familia. Pues lo siento por la familia, ¿verdad? Sí, pues fue un presidente, pues como muchos, ¿verdad? Y pues la verdad es que Dios lo tenga en su gloria.